Cambiaste el movimiento de mi vida, cambiaste el mundo y debiaste tu vida Y las otras, ¿verdad? 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 ¡Ajá! ¡Un saludo! ¡Ja, ja, ja! ¡Pato! Yo soy la que no hablo, ahorita no tengo la mamá con el bebé ¡Ja, ja! ¡Ya te tengo la cita! ¡Ya me despidieron! ¡Ya me despidieron! ¡Ya te tengo la cita! ¡Saludos! ¡Saludos, pastor! ¡Eso! ¡Ya me despidieron! ¡Ya me despidieron! El Señor bendiga al Ministerio Red y Min. Que los bendiga. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!